Incaparina Chomín Arbocitos Pasta Sardinas ¿Pasta es muy nueva? Sí, gracias Para hacerle pasta Tocitos Aquí viene papel higiénico Aquí vienen sopas Maggi Aceite Salsa dulce Cosas Café Cereal Avena Para que le hagas un poquito A un Bernardino Aquí viene más azúcar Yo no tengo Cómo pagar A las personas que me mandan No lloro Porque Mi familia no lo hace Hola amigos Buenas tardes Estamos afuera de la casa de Don Bernardino Ya traemos acá Todos los víveres Vamos a hacer entrega De lo que compramos Gracias A Salvador Barrios Que fue el suscriptor Que mandó una remesa Para que pudieran hacer Compra de estos víveres Entonces ¿Qué les parece? Si ya los vamos a entregar Bueno, vamos Compáñanos a luchar Buenas tardes Vamos a hacer No olvídas La escuela Consela De las páginas El 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 Un El 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 ¿Usted tiene gananenas? hay que estar en la tarjeta si hay que comprar tarjeta no sabe bien hay que comprar tarjeta no está muy caro por eso bueno nosotros venimos aquí a darles una sorpresa porque era una sorpresa hay que comprar la sorpresa adivinen pues miren gracias a un suscriptor le mandó unas cositas yo creo que va a ser muy útil para estos momentos tan difíciles y tan críticos que estamos pasando las cosas se han subido y pues yo sé que es un poco difícil pero yo creo que gracias a este suscriptor ¿cómo se llama suscriptor? se llama Salvador Barrio él mandó les comento que él mandó 563 quetzales y nos donó a nosotros 5 quetzales para nuestros viáticos entonces nosotros con ese dinero hicimos compra de algunos víveres esperamos de que les sea mucha ayuda para ustedes trajimos huevos si gustan si gustan los sacamos para que ustedes vean preste 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 acá pues y donde esta don Bernardino? su esposa ya no se puede levantar lo que bueno entonces vamos a entrar los víveres Mariela esta comando la tortilla bueno si? lo que compramos la primera ha echado de una lo que compramos fue este incaparina ahí es que vamos a cambiar ay gracias chomín arrocito pasta colitos unas sardinas pasta la pasta es muy buena para si gracias necesitas natura para echarle a su pasta arrocito gracias Dios las bendiga la persona la persona que había mandado esto que Dios la multiplique sus trabajos yo no tengo como pagarlo no mamita yo sé que estos momentos son muy difíciles para usted y ahí si que Dios no se olvida de nosotros mire Dios ha puesto a este ángel para usted puede pagar a las personas que me mandaron eso Dios las bendiga Dios las multiplica póngase contenta mire porque va a tener alimento para muchos días gracias a Dios y yo lloro porque mi familia no me lo hacen eso si? y más que esas personas verdad Dios le le tocó el corazón verdad mandar eso Dios que los bendiga Dios que le multiplico sus sus trabajos porque si uno trabaja tiene y si uno no trabaja no lo tiene así es Dios los bendiga esas personas verdad que Dios los pagará en un en mucha manera gracias 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 y pues gracias gracias azúcar para su cafecito para su Aquí viene el papel higiénico, vienen sopas Maggi, le viene aceite, salsa dulce, fósforos, café, cereal, avena para que le hagas otro rito a don Bernardino, aquí viene más azúcar y aquí viene sal. Entonces, y a ustedes también porque... Mire aquí, eso se lo voy a dejar aparte porque aquí viene jabón, viene fao, viene cloro, el jabón para lavar traste, esto se lo voy a dejar aquí para que no haga olor con la comida. Aquí se las vamos a dejar también. Sí, las bolsitas se las vamos a dejar. Ah, bueno. Entonces de los restantes, quedó 93 quetzales. Pero yo les voy a hacer entrega de 5 quetzales. Adiós, muchas gracias. Con eso pueden comprar ustedes algo que nosotros también no compramos, porque también lo pueden utilizar para medicina o algo así. Gracias, verdad, a las personas y también a ustedes, verdad, gracias porque también ustedes que están viajando, por mí, qué decirlo, por mi esposo, por mí. Mire mi esposa, oh, está bien malita. ¿Qué tienen? El dolor de estado. ¿Habéis ha sido con los dolores? Sí, su cintura, su espalda, y el dolor le corre, le corre el dolor, viste. Sí, pues. Ahorita no está tomando ningún medicamento. Bien, compramos en las farmacias, pero no sienta ruido. No, no hay ninguna mejora. Sí, pero le digo yo esperando en Dios, verdad, que Dios sea que pone su mano de poder sobre su enfermedad. Sí, ella depende mucho a Dios. Sí. Nosotros confiamos en Dios. Nada, es un poco imposible. Sí, pues. Yo les envío a ustedes y a las personas, verdad, que han enviado todo esto. Dios los multiplique, Dios se los pagará en grande manera. Nosotros lo hacemos con toda la voluntad y todo el corazón del mundo. Y la verdad es que gracias a Salvador Barrios que él hizo posible esto. Y pues gracias, verdad, a esa persona que nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Él sabe todo su corazón, verdad. Así es. Sí. Pero mira aquí va a tener para, para muchos días de alimento, para hacer sopitas, con pasta, con fideitos. Ahí hay pasta para, trae salsa natura, verdad, para hacer fideitos. Esos de buen alimento para usted y para los niños también que están acá. Sí. La Incaparina también le ayuda tanto a usted como a su esposo por la edad. Ajá. Es el famoso atol de... ¿Cómo le llaman? Atol de cacaba. Atol de cacaba. Es el atol de acá de Sapernavino, verdad. Pero ahora... Ahorita vamos a poner a las patones de tortillas a ver si hacen tortillas cuadradas. ¿Podemos o no? Ah, bien. Sí. ¿Van a tortillas, pa? Enséñanos a tortillas. Tengo que lavar las manos. Ajá, tengo que lavar las manos. Tengo que lavar las manos. ¿Van a lavarse las manos? Te ayudé a la lista y a ti. ¿Van a lavarse las manos? Y tú vas a saber cómo tortiar las patones. No, porque eso le va a servir a usted, verdad. ¿De qué? Vamos a... Ah, no. ¿Qué me va a tener? Una abuelita. Ríjale. Tortillas cuadradas van a hacer ahorita. Sí. ¿Quiero ver? Es que ustedes no pueden tortillar. ¿Será? Ahí. Ya les voy a enseñar ahorita.